Y si fumando chomango tú pasas el tiempo poniendo en Youtube canciones de ayer Vente con garulla y a pasar el rato, cantarlo, gozarlo Siempre sienta bien Y si fumando chomango tú pasas el tiempo poniendo en Youtube canciones de ayer Vente con garulla y a pasar el rato, cantarlo, gozarlo Siempre sienta bien Y es que el cuerpo nos pide unas cumbias tocar Salir con los colegas y conocer más Echar pocos cumbianos para variar Porque bailando cumbia te motivas más Y si algo tenemos claro es que nos gusta tocarlo Llevamos muy dentro aunque nos cueste expresarlo Nunca fuimos buenos ni lo seremos jamás Eso si nos lo gozamos hasta desafinar Y quedamos pa' ensayar pero muy de vez en cuando Vamos a sentar, estamos todos borrachos Se enciende la mecha y no podemos parar Porque esto si nos gusta mucho más que trabajar Carujas amistad, ni risas y lagrimitas Nunca hubo que decir colegas que se me invitas Y muy raro no iba a ser, compartir otra mitad Muchas horas sin dormir, vaciladas infinitas Carujas amistad, ni risas sin lagrimitas Nunca hubo que decir colegas que se me invitas Y muy raro no iba a ser, compartir otra mitad Muchas horas sin dormir, vaciladas infinitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas Y si alguna vez te han dicho malas compañías evitas ¡Gracias!